Chicos, tenéis que hacer una cosa muy importante, ir todos a la descripción y clicar en el link que os sale, os saldrá esto en pantalla, ¿qué es esto? Esto es Notified, con esto os llegarán todas las notificaciones de los vídeos, no fallará ni una vez, os va a llegar todo y os saldrá esto en pantalla, simplemente tenéis que darle a permitir que Notified os mande notificaciones, tenéis que hacer clic en notificame y veréis que en rojo ya sale la campanita y ¿qué más? Ya está, aceptáis y ya está, os llegará todo. Así que chicos, muy importante, haced eso desde vuestro dispositivo móvil, desde vuestra tablet o desde vuestro ordenador o desde todos los sitios de donde queráis recibir las notificaciones del título que hace y sus vídeos de YouTube. Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos chicos de nuevo en Roblox en Wildlife Team Simulator 3 y hoy estamos en orden de grande a pequeño, Suli, yo y tu dios, holi. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No! Lo que pasa es que tu dios, yo me he puesto mucha velocidad, yo he corrido mucho para entrenar la velocidad y huir de esta gente. Y chicos, tengo algo que comentaros, como os prometí en el vídeo anterior, me iba a pillar la mascota de lo de la fuerza, ¿vale? Ya sabéis que yo me compré lo del x2 de fuerza y todo eso, que mirad, pues por hacer una prueba vamos a ver cómo subo. Veréis que yo pillo como... me sale esto en azul en vez de en rojo o anaranjado, ¿veis? Y puedo llegar hasta 20 y con el reveal un poquito más hasta 21 puedo llegar. Pues chicos, yo os prometí que me iba a coger... ¡Uy, mis muñecas se me han roto! ¡Qué mal me he puesto, ¿no? Suli, ¿te has puesto todo delante? Todo delante, que madre mía. A ver, a ver... ¡Eh! Aquí no, aquí. ¡Ah, vale! ¡Un segundo aquí! ¡Qué buenas bestias hay aquí! ¡Que las muñecas las tengo torcidas! Pues eso chicos, ¿veis que me da esto, vale? Y vimos, como dije, lo de las mascotas. Entonces la clave es, la mascota, ¿cuánto llega a funcionar guay? Pues vamos a verlo. Pets, el robot que me da el doble, plus, plus, strings, plus, plus de fuerza. De 20 a 30%, máximo un 30%. ¡Comprar! Y equipar. Vale, creo que ahora me da un 15%. ¿Dónde estás? Que no te veo. Mira chicos, level 1 el robot. ¡Qué bonito! Pues vamos a ver lo que me da, ¿eh? De un máximo de 21 y tal. Tenemos que llegar a un máximo. A ver, a ver, a ver. Vale, me das un más 2. ¡Guau! Pero siempre es un más 2, ¿no? Sí, un más 2. 16,8 más 2. A ver, a ver si me da uno muy bajito. 16,8 más 2. Un momento, 16,8. Me ha dado varias veces seguidas ya. O es todo lo que te da. 21 más 3. O sea, ¡madre mía! 21 más algo. Mirad chicos, y si yo voy haciendo ejercicio. ¿Veis la experiencia? La sube poco a poco. Ahora me da un 15%. Ostras, un momento. Ha subido a 36. Ajá. Ahora 43. Mira la diferencia. Vale. 50. Ostras, pues va subiendo bien esto, ¿eh? Y a 100 sube un nivel. Vamos a renombrarlo. Vamos a ponerle... Saiyan. ¡Epa! ¿Pero qué pasa? Que todavía no lo has dado al lado de Notified. Ve a la descripción. Dale click al link. Permitir. Notificarme y aceptar. Y ya te llegan todas las notificaciones del canal. Y no te pierdes ni un solo vídeo. Venga, bella, bella. Sigue viendo el vídeo, anda. Voy a ir al torneo. ¿Qué leches? Oh, que yo me metí en el torneo también. Al torneo, al torneo, al torneo. Y voy a hacer la táctica que hice el vídeo anterior de corretear. Entiende que haya gente que no le gusta y haya gente que tal. Quien quiera entender el simple hecho de que si no me puedo enfrentar al enemigo, pues correteo, ¿vale? Y así, aunque no gane el torneo, pero a lo mejor quedo segundo o tercero y me dan gemas, ¿vale? Vale, a ver, toca él. A ver, ahí... Zully creo que es la más grande del torneo, ¿eh? Te lo digo. No, no. Mira el que está en el... Mira, mami, mira, mami. Guau, el del ring. Vale, a partir de 10 ya me da uno. Va, Zully, te enfrentas, ¿eh? Sí, lo quiero. Vale, vale, vale. Entreguen los dos, entreguen los dos. No, no, nos revienta a los dos, ¿eh? Aquí no le metemos ni uno. Mira, 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 mira. No, 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 no. Es imposible, ¿eh? Toma, toma, toma. Es imposible, tío. ¡Tu diosito, tu diosito! ¿Qué va por ti, qué va por ti? ¡Corre, tu diosito! ¡Tu diosito! ¡Que me pille, que me pille, que me pille, que me pille! ¡Corre más que yo, corre más que yo, creo! ¡Túl, sí, corre con eso! No he conseguido sobrevivir. Es que este es grande y aparte habrá entrenado lo de correr. ¡Tío, me está siguiendo este para pegarme, este! Bueno, Zully sabe que si me pongo de verdad a entrenar, puedo conseguir muchísimo un poco raro. Vale, mira. Demasiado. A partir de 10 de fuerza ya me da un punto, ¿sabéis? O sea, tengo que superar el 10, ¿veis? 2,1, eso no me da nada, el bicho. ¿Pero qué daño y él? Solamente, pues a lo mejor quedas entre los primeros, ¿eh? 5, 4 segundos quedan. Es el que más kills tiene, ¿eh? ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Tu diosito, segundo! ¡Lol! ¡Y yo en tercera! Y te dan gemas, ¿eh? Te dan buenas gemas. Bien, bien. Con cero kills, compañero, madre mía. ¿Dónde va este? ¡Lol! Está aquí, ya no. Pero quítate, hombre, que pueda entrenar yo bien aquí. ¿Cómo le gusta a la gente ponerse en todo el santo medio? Vale, vale, chicos. Pues mirad cómo entrenamos, o sea, ahora con lo del bicho este podemos entrenar bastante más y mejor. Mira, ya lo tengo a nivel 2, ahora me da un 21% de experiencia. Espérate, nivel 2 de 20, pero este bicho, pues, llega, ponía de... Ponía de 20 a 30%, y si al nivel 2 ya me da un 21%, no sé. La cuestión es que podamos entrenar más rápido. Luego hay otra mascota, chicos, que nos da más durabilidad, es decir, más vida, que vale 3.000 gemas. Y luego otra que nos da más velocidad todavía. Si me equipo esto... Ah, solo me puedo equipar una a la vez. Vale, para ir al torneo ahora mismo a lo mejor nos equipamos. Ah, bueno, tampoco da igual, no hace falta. Porque simplemente nos los da entrenando. Para pegar y eso, pues, la fuerza que tengamos realmente, ya está. ¿Y cuándo empiezas a crecer? ¿Cómo? ¿Cuándo empiezas a crecer? Hombre, pues cuando ya tengas 500 ya notarás los bracitos más tochos. Cuando tienes 1.000 ya estás tal. Yo estoy en 2.000 y mira cómo estoy. Más o menos. Creo que el que me ha ganado el torneo me ha seguido. ¿Te siguió? ¿Cómo que te siguió? Sí, 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 me siguió en Roblox. Me ha salido abajo la seguridad esta que me ha seguido. Ahora, 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 ahora. Y si le das rápido a tu, tío, si entrenas mucho, te dan aquí como auras a los Dragon Balls. ¿Verdad, estos guapos? ¡Que me dejes! ¡Qué pesado que es, tío! ¡Qué pesado que es la gente! Que tenía la aura para ir más rápido, tío. Vale, es que quiero ver cuánto me llegan a la más corta. ¿Cómo corres tú, va? Está el tío ahí contigo, ¿eh? Sí, sí, no para, no para. Es un pesado también. Madre mía. Son todo grandes y te... Aprovechan para taparte la pantalla. Madre mía, Sully, lo que coges tú ya de medio. Si quieres me subo yo encima a ver también si me levantas, ¿eh? Sí, sí, sí te levanto, sí te levanto. Vale, 4,2... ¡Buah, chaval, más 4 me ha dado! Mira, ya tengo 2024. Es que en una de las buenas me puedo llevar un montón. Mira, a partir de 6 y algo... Ahora no voy a entrar a ese torneo. A ver si entran los grandotes, sí, entran los grandotes. Ese no entra. Entra, anda, y así puedo estar aquí... Que no me tapen nadie, leche. Es que si estoy grabando un vídeo en el que me tapan... Entrao yo, entrao yo. ¿Viste que está cargando una tumba? ¿En la espalda? No sé. Ah, sí, 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 madre mía. Pero en verdad todo esto lo veo poco porque yo he llegado a estar en 10.000. O sea, sería el más fuerte de aquí. Pero me hice el revir y tengo que volver a llegar. Vale, vale, vale. Ahora, a partir de 6 de fuerza ya me da un puntito el bicho. 12 y pico me da creo que 2. Me da hasta 4 ahora. O sea que si lo subo de nivel a tope... Me podría llegar a dar bastante porque con la tontería de 4 en 4 así extras... O de 3 en 3 se va anotando al final, ¿eh? Sí. Claro, vas ganando más aunque de una en una no lo sientas. Claro, claro. La cuestión es que ahora si me sale un 21 de máximo ya me da el 4. Ya viene siendo un 25. ¡Ostras, qué pesado eres, loco, en todo el medio! De verdad, ¿eh? Muy, 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 muy pesado. Eres muy pesado. A ver, tengo 2.000. Me voy a venir aquí a ver si me dejan paz o algo. Es que vale que vengan conmigo al lado. Pero, tío, no se os pongáis a tapar y ahí que... Que lo hacen solo por tapar, tío. Vale, venga. Mira, 4,2. No me da nada. A ver ahora. 8,4 y me da 1. Y realmente me dan el doble porque me compré con Robux lo de que me den el doble de fuerza al entrenar, ¿eh? Y te digo yo, bueno, Zully ya lo ha visto, tú, Dios. Que pillo a la gente en un rato. Le puedo recortar 1.500, ¿eh? De fuerza. O sea, había un tío que me sacaba 1.100 y terminé sacándole yo 100 o 200 a él. Vamos, vamos. Vamos a entrenar un poco más. Sí, sí, fue bastante. ¿Por qué? Muy bestia. Vale, vamos, 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 vamos. Go, 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 go. Ola ahí. Vamos más. Uy, uy, uy. A ver, la mascota, sinceramente, chicos, ¿vale la pena o no vale la pena? Ahora mismo, a niveles bajos, yo diría que no vale la pena. Para todas las gemas que vale. Pero, os tengo que decir que si la mascota la llegáis a subir... Ahora está el level 2, ¿veis? Pon el level 2 allá abajo, a la izquierda. Un chiquitín. Si la subimos hasta el level 20, quizá valga más la pena. Y si luego de subirla al level 20 le hacemos revir a la mascota, también se le puede hacer revir, probablemente valga mucho más la pena. Mira, acaba de llegar, creo que al level 3. ¿Y por qué pone el level 2? Un equip, equip. ¿Se tardan en actualizar? Pues es probable, ¿eh? Creo que ya pone el level 3. Vale. Pues yo creo que si la subimos al level 20, incluso le hacemos algunos revirps, creo que sí que valdría totalmente la pena la mascota. ¿Por qué? Porque creo que por lo que te va dando, llegaría a darte... No sé si llegaría a darte 10 puntos o así, y eso ya sí que se nota mucho. O sea, no sé, quiero que me salga la fuerza máxima. Un 20, 21... Mira, 4, más o menos la fuerza máxima me da 4. No sé si con más fuerza... 4, vale. El máximo ya me da 4. Pues a lo mejor te llega a dar como 8 o 10... Y eso se notaría, ¿eh? Poco a poco se va notando. Y luego si le hacéis revir, es como todo, chicos. Es como si yo ahora me haga un revir y voy ganando todavía más de esto. ¡Qué pesado eres, compañero! Que de verdad, ¿eh? ¡Qué pesado! Madre mía, Sully, la cinta de correr gigante. En serio, es muy pesado. O sea, y solamente es ponerse delante por ponerse delante. No sé si sabrá Ounsu, que sabe que estoy grabando o algo, y se pone delante y ya está. ¡Wow! Ha entrado uno de 8.000. Ah, no, es el de antes. Ay, yo no puedo entrar en vuestra zona de entrenamiento. Tienes que tener 2.000, tú, Dios. Y tienes ahora mismo 243. Y te has cargado a uno. ¿Y que no me ha dejado en paz? Sí, 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 sí. O sea, cuando no paran, ya sí que doy. Vale, con el máximo de fuerza, que es 21, realmente serían 10. Pero al tener el doble, son 20. Y al tener hecho un revir, me da un poquito más, ¿vale? Pues con el máximo de fuerza, la mascota me está dando 4 ya, ¿vale? ¿Veis? Otra vez, el tener 4. Y la mascota, estáis viendo, ¿veis? Nivel 3. Ahora me da... Vale, vale, vale. Ha pasado de un 15 a un 21% y ahora me da un 21,5%. Vale, realmente te dará un 30%. Pues calcular un 30% de 20, pues echarle cuenta. Si un 20%... ¡Wow! Si un 20% de 20 serían, si no me equivoco, 4 de 20... Sí, pues 4, 4, 4... Un 30% pues me daría entre 5 y 6. Por ahí me daría entre 5 y 6 al máximo la mascota, creo. Pues... Habría que hacerle revirts para que llegue al máximo la mascota, ¿eh? 5 y 6. Habría que hacer... Zul, iban a por ti. Sí, ya vi. Habría que hacerle varios revirts. Bueno, bueno, se podría decir que sí. Lo que vale la pena, chicos, es el doble de fuerza. Es decir, comprarse esto. En la store... ¡Oh, si super saiyan! Esto, comprarse esto sí que vale la pena. Vale, vamos para allá. Sí, sí, estoy con un aura azul. Y si entrenas rápido... Creo que si entrenas muy rápido, le das muy rápido, te da la aura. Mira, creo que hace que vayas un poco más rápido levantando esto. Mira, 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 pimba. Y he ganado 4 torneos hasta ahora, chicos. No me he puesto a hacer torneo fuera de cámara ni nada. Creo que voy a seguir un poco hasta los 3.000. Y ya en los 3.000 lo dejaré, ¿vale? Y, chicos, seguid mi consejo de correr muchísimo en la cinta mientras se pueda. Ahora tenemos una gigantesca, ¿vale? Pero no siempre vamos a tener la cinta disponible. Correr todo lo que podáis en cinta. Yo mi objetivo es, cuando ya deje de hacer reverse y de hacer fuerza ahí a tope, haré cinta hasta 200, 300 de velocidad. O si me rayo, pues más aún, ¿vale? Y con eso ya correríamos un montón. Os digo una táctica. Para ganar torneos, gana el que más muertes hace. Con lo cual, si sois chiquititos, no vais a hacer mucho. Pero, sí. Si salís de los últimos y no han matado mucho a la gente y os metéis en una esquina y empecéis a correr mucho, a lo mejor quedáis segundos o terceros. Y eso puede ser que os dé bastantes gemas, ¿vale? Es un pequeño truquito para ganar gemas aquí. De todos modos, lo de correr sirve también si alguien os pega desde la otra punta al mapa. ¿Veis qué lento viene? Pues si vosotros llegáis mega rápido, os da tiempo a entrenar más. Van a partir, Sully, ¿eh? Creo. ¡Ay, Dios! Sí, 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 ya están mirando. Ya van para allá. Se pone, te está mirando. Vale, 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 chicos. 2.900 y pico, 2.924. No para de seguirte, chaval. Tiene que ser algún suscriptor o algo. Por eso, hay veces, chicos, que tenéis que entender que por estos motivos cerramos para que no vengan sub. Muchas otras veces abrimos, muchas otras veces cerramos. Por estos motivos. Porque sé que son pocos, pero esos pocos molestan mucho. ¿Vale? Los que quieren molestar y hacerlo muy mal, son pocos por suerte, pero es que molestan mucho. Entonces, bueno, cuando sabemos que vamos a un sitio en el que no va a molestar nadie, pues mira. O sea, ha ganado el White, no sé quién, que tiene realmente mucho menos fuerza que el... Ese tiene 8.000 que ha quedado segundo. Y el que ha ganado tiene 525. Habrá corrido. Habrá corrido a muerte, ¿sabes? Vale, pues chicos. 3.006. Acabo de llegar. Vamos a hacer una más de fuerza hasta que perdamos el aura. Vamos a aprovechar el aura. Ya la hemos perdido. Vale. 3.024. Lo dejamos por aquí. Espero que os haya molado, chicos. La mascotita sí vale la pena, pero cuando la tenéis al nivel máximo. Yo no la voy a hacer revir porque no sé cuánto más me dará. Así que nada, chicos. Que nos vemos en los siguientes vídeos. Bye, bye. ¡Adiós! Hasta ahí, tú.